Hola wey, estoy comiendo, ahí te agarro el bote, o no sé, creo que será Si agarro el bote, agarro el bote Usted tiene que agarrar el otro bote eh, pónganse donde salga Yo lo agarro ahorita Vale agarro Los que lleguen a Delta, Stinger, los que lleguen a Delta, Stinger Creo que no hay ninguno que... Si quieres deja uno en Delta y el otro lo dejas en Echo Estoy esperando para salir con uno de ustedes ¿Verdad? ¿Ya lo están marcando? No, 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 ahora, ahora, le marqué Dale Chavo, bájate, bájate, bájate Chavo, la lancha No me las quiero wey Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pero es que... Wey, mira como ellos si me ayudaron wey Digo, ellos si me ayudaron wey Digo, ellos si me ayudaron Me maté una lancha allá abajo Dale amor Uy, que buena, llame Ya Chavo, vamos Vamos a tratar de recuperar Echo Chavo Vamos para Charlie Nosotros La era lo destruyó no verdad? Vayan a Echo wey, los dos barcos wey Si, si Si, vamos, vamos, vamos Trata de glitchar las balas, glitchar las balas Chavo para que tengan mas Dispara two y recarga Mira ahí vienen Antena Es en los dos y en los dos y ahí está acabando wey Es en los dos y ahí está acabando wey O sea, están los dos y Ya llega el MIV Quedadilla, tenemos... Puta MIV va agitado Estamos disparando le peguen todo a la lancha, un helicottero abajo, murio, murio el otro se fue? al otro, al otro, apoye si, al otro se fue vamos a verlo dale, cuando apenas salga el barco entre los dos, si que no salga el otro si, si, si hay, hay infantería acá, chavo bueno, se ve vamos a ver, ahí sale el otro L si, si, ayúdanme, ayúdanme, necesitamos ayuda acá ahí está, chavo, lo viste? la lancha, la lancha, la lancha la lancha, la lancha, ya salió, va para alta, va para alta espera uno, espera el menos uno ya, le peguen todo a la lancha aquí hay uno mira, cuidado, hay una lancha vamos a la lancha por detrás para alta, por detrás, a la derecha, va para alta, va para alta va para alta, va para alta va para alta, la lancha vamos, la lancha va para alta la lancha ahí vamos, adelante, a metalo, a metalo, adelante cuidado, ahora no si, esta muerto, muerto cuida, muerto, muerto, muerto la mataron? ahí otro, ahí otro hay otro vamos para delta, vamos para delta vamos para delta, vamos para delta vamos para delta, van para delta no, no, delta ya está, vamos por la lancha Abre el de nosotros Abre el de machado Abre el de machado Abre el de machado No, 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 no Bájate, bajate Cámbate Aaaaaa Aaaaaa Ya, ya, ya Ya, murió la lancha, murió la lancha T-T-T T-T-T Yo también le va a tirar Sting No, pero vamos a defender Delta Vamos a defender Delta y ya Porque yo estoy en Charly nada más Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están llegando Están llegando, me desmarqué, lo desmonte Ahí viene la Delta, ahí viene la Delta Me están apuntando, me están apuntando A mí también Me están dando, me están dando con algo Vamos Vamos, mi chato, quedan dos Venga, venga, Alan Vamos No, 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 vamos, vamos a defender, no, no No, 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 no Oye, ese es el Silver, ¿no? Va a tener ese que está interés, que se llama Ink No, 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 no Ahí está, su 20 Hay que robar, hay que entregarse la lancha Vino una lancha, vino una lancha Vino una Lancha Vino una Lancha Vino una Lancha, vino una Lancha Vino una Lancha, vino una Lancha, vino una Lancha Dile a Lancha que viene ahí, que nos deje Delta, Edna Y dile a Lancha que nos deje Delta No, no, vayan a Echo, wey, porque la estamos... No, Ness, Ness, no, no Ness, no Ya, ya, es uno, no me ha dado lo mismo, ahora mismo Una Lancha que vaya a Echo 33, 33 Anda, 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 chavo, anda tú Manda en santería a Delta, wey, no vayan a Charlie, wey, déjenle Charlie, vayan a Delta, wey Anda, chavo, anda, anda Anda, anda, anda Ey, la lancha va roviando para Alpha, wey ¿Para Alpha? Si, está para Alpha Ya, ojo, espoteala, 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 para que no nos manquee Ya, yo me voy a ir a casa Delta, ya la tiene la infantería, te ayudo, chavo Si, si, te ayudo Ahora, ya, vale Pero que ellos hacen... Si, si, ellos hacen cambios Está lejos, está lejos, se va a quedar allá ¡Laaaaa, loco! Ahí está, están, no hay coge cuerpo, no hay coge cuerpo Me bajó, eh, cuidado, chavo, está solo, chavo, está solo, me bajó Revive, 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 no hay nadie Ven Buenas La Lancha de Alpha, tíos Voy a ayudar un poco acá en Echo La Lancha que murió es de la base, así que no se preocupe Voy a ayudar acá en Echo No, atrás niña, chavo, chavo, chavo En mi golpe es uno, en mi tiempo, se hundió, se hundió En mi comp, pero te he dicho, en mi comp No lo ataque, espérate, que Lely venga, espérate, que Lely venga Espérate, que Lely venga Blame, están a mí también atacando, wey Y le viene uno, viene uno Vamos a Echo, mejor es, me dice los dos Están en el primer PIS Están en la fe 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 Pero, ¿dónde están? ¿dónde? Ah Sí, sí, sí Eh, mucho menos, por favor Ahí voy, ayudarse, ahí voy, ayudarse Loool No hay dos Me voy a tapar Chavo, chavo, flanquea Chavo, flanquea Vamos a Echo ¡Muchas gracias, chonzer! Muerto, es muerto, lo que estaba ahí... ¡Nah, me suicido, me suicido! ¡Todo la vuelta, a la frente! Sí, sí, tenemos de acá La lancha está en alta, chavos. ¡Buenos en alta, chavos! le ven de esa chica llegando a tele va a llegar una lancha va a llegar una lancha ya la lancha buena buena va un barquito a eco va un barquito a eco vienes el 4 si si vamos a eco vamos la lancha matenla me estan marcando de la lancha mismo el chopper viene viene el chopper chavo quede ataca vienes el ok yo me agro quede at a izquierda ya lo pegue va para abajo muerto 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 ahí viene Charlie Charlie lo estan agarrando si si nosotros agarramos al segurado ahi va el lele voy a Charlie para agarrarme vamos a quedar aquí vamos a quedar aquí por ahí me estan marcando vamos a ir vamos a ir vamos a ir ahi me esta dando una edmice para cargar espérate para cargar dale dale el chopper ya esta ahi pero todavía nos lo sacan dale que no se pate chavo ábrete chavo no que vayas mucho el bote viene a ya va de va de bote en Charlie la estan reparando la estan reparando muerta la lancha va Leli si si me dio pero no me dio no me dio bien mal no me dio ese va a morir ese rookie vamos a dejar la moto vuelta vamos a dejar la moto vuelta vamos a dejar la moto vuelta si si voy 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 no me dio 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 hay que el comienzo la hacemos igual del otro lado y que manda eso y mantenía la la alfa y que esta buenisima y por esa razón pudimos ganar solamente atrás de ti afuera y ya hay una ah... son stressful y me has notado la se le murió la se le murió la se le murió me suspendía el ultimono veo el матon me mataron uuela afuera hay uno sale conmigo ¿Cómo es Mari? ¡Marico! ¡Casi 300 kicker! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Lo mató la mancha verde! ¡La mancha verde! ¡Voy a agarrar sal! ¡Voy a agarrar sal! ¡Voy a agarrar sal! ¡Está lleno sal! ¡Lol! ¡Me falló este bélico de puto! ¡Buena! ¡Cuidale al todo! ¡Que deje algo el todo! ¡Que deje algo el todo! ¡Está muy asesino! Ahora sí va a estar más difícil porque sale más cerca la lancha de ellos Hay que hacer exactamente lo mismo la bandera que ahora les dejamos es Delta wey Y nosotros ponemos para Charlie 288 wey los ganamos por más wey y ya vamos para el tercer mapa y los llevamos ¿Cuál es el tercer mapa Ana? Blancan Heinen No Heinen Heinen Reiso Heinen Reiso Heinen Reiso es el desempate Pero Heinen ya lo sabemos hagamos la misma escuadra que hicimos contra los... RPG ¿Cómo se llama? Si contra el RPG Yo con... Con Jura como le estamos Ah! Pero creo que Christian también se va Y dos sensores Con silenciador y listo Agarra otra vez agarra la lancha Vamos vamos Hágan exactamente lo mismo pero lo contrario wey Igual pero al revés Si 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 Agarra la lancha Agarra la lancha No es que se bajan los tickets wey Carry up, carry up Chao no parezca, chao no parezca Chao no parezca Chao no parezca Raby vengase para Echoes y arríenme con él No quieres que estar contigo con Javelin? No, 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 no Trata de entrarla La lancha Primero hay que botarse a él Y hay que botarle primero Chao, chao trate de esperar la lancha tu primero Que, 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 traes, traes siglos o traes Stingham? la escobre una läuft agarre la barra suena, yo lo pegue buena pares A Ekomen, ah, pero nos las cogieron Ekomen, el telop Vamos, cambie Otra de infantería, otra de infantería tiene que agarrar Ya, pero ya tenemos, ya tenemos las dos lanchas Ok, ok, ok Ah, no, 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 chavos, te mataron Ya, voy por... Voy por Ekomen, voy por Ekomen No sé para no terminar de Ekomen, vení para acá Ahí viene el chopper de Ekomen, ahí viene el chopper Ya salió Va, va a poner más arriba en el edificio, pa joder Me están disparando, me dicen, ah Vamos a salir en inglés Van tres para Sherly, van tres para Sherly, por el agua Vente, 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 vente Si, si, la maté, la maté, la maté, yo la tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Buena, Alan Aliquiel, ya gané la ropa de otro Si, si, la vi, la vi Ve otro en las 10, y otro en las 10 Voy por Ekomen, voy por Ekomen Manten ustedes, maten ustedes Voy por Ekomen Voy por Ekomen Coño Tengo agente en el poderno, eh Ya, 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 ya Ya estamos llegando, estamos llegando Ya lo vi, ya lo vi Murió, murió, murió Alfa El helicóptero El helicóptero, el que está ahí es el que... Ya, muerto, muerto, muerto Mira, si, aquí están Te vengan, te dice el corp Están aquí, están aquí, están aquí en el edificio Te tiraron Le pegué un TV Le pegué un TV, le pegué un TV Como el Stinger Ahí, como el Stinger, ahí, como el Stinger Ahí, están arriba, están arriba Te ganaron la lancha No, como no se murió Tienen la lancha de Alfa, ahí Si Un TV Están todos ahí En la infantería, están todos en Drago Maregán, gomito Vamos Vamos Tienen la lancha de Alfa Voy a perderle parando un poco Aquí yo la veo ¿Queda guardarán? Queda guardarán Queda guardarán Queda guardarán La guardarán Por qué no ha salido Si, voy para allá oh porque es el que tienen ellos, es el que tienen ellos ahi esta arriba el otro, el otro esta arriba ellos tienen el hielo me esta pegando el... mira ala tienes el chopper atrás el... ay como se llama el bote si, si, lo veo, ya tome un chalice, tome un chalice tengo los dos botes él me trata de ayudarme si puede voy a ponerme... voy a ponerme hasta arriba, hasta arriba voy a ponerme el javelin, esperate en el day esta en el top ya muerta una muerta me queda una la que esta ya se lanzo 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 ninja cambrate, cambrate me esta bien, me esta bien, me esta bien, me esta bien ay hijo de puta esta en 31, la lancha que queda esta en 31 y es la que se robaron a la lancha no, ya la mataron en eco todos somos maldez si, 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 si aparece chavo, voy a suicidar ahi esta la lancha voy a tratar de alejar ese helix ahi era el titulo de paracaida se cayo el helix se cayo el helix se cayo el helix ese coque era nuestro esa es la lancha que ahora va a salir el helix cogele, cogele, yo voy a hacer el de la base no, 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 no son dos son dos, aparecen conmigo son dos, son dos si, si que voy a salir, me suicide paren, dos en eco, dos en eco asmai el floreo a la izquierda y el chavo esta a la derecha de nosotros yo quiero la lancha, yo quiero la lancha eres tu, lol esta dando el pan dale rookie salio el helix, salio el helix asmai que uno se suicida salio su helix dale, ahora yo voy para alfa shadow le voy tira ese bote de alfa wey por cuantos coge ganamos anterioros, como 300 no, 88 ya ganamos voy por ese bote de alfa no sale el bote wey no sale el el creo que el bote es el que tiene ahí es un bote yo le estoy marcando de alfa yo le estoy marcando de alfa, que no se acerque chau susiles vienen sus dos tefes de alfa es el que lo esta pegando el bote el que le pegué a ustedes sus dos tefes van para dago y alfa enemy bote spotted no hay una repita vente se cae el bote se cae el helix no, 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 no ¡Estamos enfriados en el... como se llama en... En Charly, en Charly Los parados están en brazos, los dos ¡Adiós, player! Usted no lo puede apuntar, se puede soltárselo, ahí está. Mira, ayuda a él. Ah, no. Adiós, ahora está que sorprende. Mira, perdemos delta, ¿no? Sí, volvemos. También hay que perder. Cuando puedas. Sí, sí, voy, voy, voy. No, pero no me rabia. No le veo. Estaba allá en su base, yo le vi, yo le estaba molestando. Por qué bandera voy, Hermione, por qué bandera? Te va a dar el heli, güey. Dale la vuelta, Hermione. Dale la vuelta, Hermione. La señal Alfa. Yo me maté con él. Ahora vamos a Alfa. Espera, espera. No, no. Dale de la vuelta. No, vale. Vi que estaba ahí, somos grandes de peces. Yo le pegue a dos, pero no se mueve. ¿De dónde estamos cuándo? bien Chado, ven conmigo bien, vamos a la comandita marca las banderas, eres líder lanza, 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 lanza no, no, no llega no, 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 no tengo una mancha, la puta madre tiré las dos mierda me pegue, me pegue me pegue con el chave bueno, bueno, bueno pégale otro, pégale otro ya, tienes desgracia, el desgracia ay, va pa Charlie muestralo ahí hay que ir reparando el bote desde afuera, no te muevas estoy reparando el bote oh shit, me metió bajo el agua el bote que cero me dejé de matar a este hijo de puta que está acá matenlo, 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 matenlo buena, buena, bien chavo, tiene uno a la izquierda, chavo como me mato, lo manches no, 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 te mato uno a la izquierda sigue ahí, el de las cajas, ahí llegó otro bueno, 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 bueno no, morí morí, morí, morí ya, captura el alfa, porque ya va a salir el barco se lo agarro se toas, matando ya, lo tengo, a huevo me valieron, morros chavo entre todo y ninja cyber, tenemos el loco el otro grito ahhh, no, no no, 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 no uno, uno, uno no, pero es el puto veni, loco ese 4, que onda mierda cambia, cambia murió, murió, murió voy por la lancha chavo no, wey yo quería ir mi correco para coger el deco, si es que salto vamos al barco, men, al barco, ayúdale yo tengo... ¿hay otro? otro mago, otro mago, otro mago no, otra vez, no viene, ahí creo que ya salió el bote de la base el heli, de la base del heli ahí está, ahí está, ahí está, ahí salió el de la base salió el de la base, lo marcaron es una cosa no no es un tono, wey es un tono afuera, es un tono es que no se le puede matar es un tono, no es un tono, no porque estoy ayudando alma y ahora que hay 2 ay no toma, toma, toma. Pique el loco. Hay una antena por aquí. Y ahora si agarralo, chavo, agárralo, agárralo. Ya aparezco. Pero cayó el tiro, guay, cayó el tiro, porque es como nosotros. Ok, voy a seguir con ustedes, con Javelin, guay. ¿Dónde están? Cambiema, chavo, cambiema, cambiema, yo no pego con... No pego con... Me arroba a C7. Pajarito, paja, paja, paja. Ah, como lo puedo repagar en la mierda? ya cayo, ya cayo pinche ninja que haces? pero... ya 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 no, peguenme ya concha sumada y ahora si chavo cambete, cambete son dos, la voy a jugar, me la voy a jugar que repare ninja, que repare ninja, que repare ninja que repare ninja ninja repare pero si esta el chavo, hay este wey no, se me va a dejar de esta puta nada de mierda si, ya mario, bien es mi y me tiré al barco de navarco le disfacería una captura alfa no se sabes que, este hay que destruir las lancas ninja wey estas cambiando el humo bueno, ya estas cambiando el humo pero a mi es el mas importante arco por la lancas no se preguntas cambiar humo si, cambia, cambia ahora, que se acabe el humo cambias mamara para el caballero no se no se empezaba a coger el heli no yo estoy con bengala ahí me puso bengala ya con el bote cambia, 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 cambia no como que yo no le estoy con el bote aquí en delta bote aquí en delta bote aquí en delta bote aquí en delta me lo estoy quitando agonize, un helicóptero cambie, cambie no, no no, no no, no que no nos quiten todas las banderas que pedo Marquen el helico que tengo a Javelin, aparezca con el Stinga, aparezca con el Stinga, aparezca con el Stinga Chavo, agarra el helico, Chavo, agarra el gancho por mientras, le voy a agarrarle ¡No, no un cáncer! Uh, está adentro ¡Vamos! 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 ¡Emparen, emparen! ¡Cambia también! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡No! 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 ¡No, yo me diré y dicen mierda, no! ¡Qué perro, eh! ¡Helicóptero para Delta! Y motos para Delta también ¡No, man! ¡No! ¡Un motos para Delta que enchar! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Y estos 20,000 participan! ¡Vamos! ¿Quién le disparó? Si le disparó al bote, ya le iba a poner minas ¡Todo nudo! ¿Ya acabá? La iba a pegar al bote, ya estaba bien cerca y un nudo le disparó No manches wey, eso no iba a pasar wey, la estaba soñando carnal ¿Cómo no? Ya estaba re cerca ¿No viste o qué? Y lo están negando porque lo sabes No, yo no sé nada carnal Yo estaba en alfa En amor Empatamos wey Todo se deciden LAN en Hainarizu Y somos buenos en Hainarizu, el que es lo mejor No lo voy a tomar Fue bien cuando coge el L